Mostrarles, ¿saben qué es esto? ¡Eh! ¿Cómo saben? Esta es la radiografía de mi rodilla, que me tiene ahí sin dejarme jugar al fútbol. Y veo que los muchachos ahí juegan y juegan, y yo no puedo. Pero, ¿saben qué? La radiografía me ayudó, no a mí no, sino al médico, para darse cuenta, ¿no?, qué es lo que había en el interior de mi rodilla, de mi pierna, ¿no?, y de esa manera poder guiarme, ¿saben? Y esto me hace acordar, me hace acordar a lo que David decía en el Salmo 139, cuando él decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, ¿sí? Ve, si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Saben? La Biblia dice que en Hebreos 4, 12, que la palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy, mis queridos amigos, nos toca un texto fabuloso, que está en Efesios, capítulo 5, versículo 15, al versículo 17, y me gustaría animarte a que puedas aprovechar el tiempo para poder quedarte con las riquezas, con los tesoros que tiene este texto, con la ayuda de que la palabra de Dios te pueda ser útil, ¿no? A vos en forma personal, a mí en forma personal, sino para que ella pueda alumbrar nuestro interior y nos pueda ayudar a guiarnos por el camino eterno, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Si bien, seguramente, por ahí, la palabra de Dios nos incomode, pero no es para que te desanimes o para que te quedes ahí tirado en el piso, sintiendo que sos un fracasado, y todo eso no, sino para que podamos ver en qué áreas tenemos que corregir nuestra vida, qué cosas tenemos que arreglar delante de Dios con la idea de seguir creciendo y conociendo más al Señor. Así que te animo a que podamos orar y le podamos pedir eso al Señor en el breve tiempo que vamos a compartir la palabra, que podamos aprovechar cada uno de nosotros lo que Dios nos quiere decir a cada uno. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Dele. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que en esta mañana alumbres nuestro interior para que nosotros podamos ver, Señor, cada uno en forma personal, delante de ti. ¿Qué cosas, Señor, tenemos que seguir ajustando nuestra vida con el deseo de agradarte cada día más a ti y de seguir caminando en tus caminos, Señor? Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Efesios, capítulo 5. En Efesios. Efesios es una carta hermosísima, escrita por el apóstol Pablo, donde en el capítulo 1 al capítulo 3 él le va a hablar de todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús, que podemos denominarlas como cosas que hemos adquirido en Cristo. Es nuestra posición. Una de las cosas que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es lo que Cristo hizo, el hecho de conocer a Cristo, que fuimos sellados por el Espíritu, cosas que recibimos de parte de Dios. Pero después Pablo, a partir del capítulo 4, usa una palabra varias veces, que es la palabra andar, andar, andar. Y eso habla de caminar. Eso es lo que dice la palabra y tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y tiene que ver en cómo conducirnos en nuestra vida. Saben que en esta mañana, en el texto que nos toca compartir, vamos a tomar tres consejos. Efesios, capítulo 5, versículo 15 al versículo 17. Tres consejos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a cómo conducirnos, a cómo andar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Así que te animo. Vamos adelante que el Señor hable a cada uno de nosotros. Dice el versículo 15 en la Reina Valera, 1960. Mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. ¡Guau! Qué lindo texto. Vamos a leer el mismo texto en la nueva traducción viviente. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, eso es lo que ha sido inspirado, y luego tenemos traducciones que dicen lo mismo. Lo importante es la traducción del original y la nueva traducción viviente dice lo mismo del texto, pero con otras palabras. Y lo traigo para que nos ayude a refrescar y a entender mejor lo que el texto quiere decir, lo que Pablo le quiso decir a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso, que eso estaría hoy en Turquía, ¿sí? En el país de Turquía. Bien, el texto en la NTB dice, el mismo texto dice, Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y después la traducción del lenguaje actual usa palabras, usa ahí unas palabras más fuertes y la traigo para que por ahí nos, es como que nos confronte a cada uno de una manera más directa, ¿no? Porque ya no usa la palabra necios, en la misma palabra, ¿sí? Ellos aquí la traducen, en el mismo texto griego, la traducen de así. Versículo 15, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, ¿sí? Y esa es la palabra necio, ¿sí? Así que tenemos el primer consejo. ¿Cuál es el primer consejo? Para cada uno de nosotros que nos da el apóstol Pablo. Viví como sabio, no como necio. Es nuestro caminar en la vida cristiana, ¿sí? Entonces decíamos el texto ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, primero tenemos que pensar en esto, ¿qué es un necio? ¿Qué es? Saben que un necio no es una persona que que tiene ausencia de conocimiento, sino es una persona que tiene una actitud y un comportamiento equivocado ante Dios, ¿sí? Vieron que a veces uno dice, bueno, el necio no tiene ni idea de Dios. No, es una persona que conoce la verdad de Dios, pero camina bajo sus propias percepciones y conceptos. Esto es muy bueno, esta definición. Entender bien cuál es la definición de necio, porque eso nos puede ayudar a nosotros a darnos cuenta que tal vez en algunas áreas, tal vez en muchas áreas de nuestra vida, pero tal vez en algunas áreas de nuestra vida que conocemos la verdad de Dios, la conocemos, pero que nos estamos manejando con nuestras percepciones y con nuestros propios consejos y nuestros propios conceptos. Dice Proverbios, capítulo 12, el camino del necio es derecho en su opinión. Y ahí está el concepto, ¿sí? El concepto del necio no es que no conoce, sino que conoce, pero decide manejarse por sus percepciones y por sus propios conceptos. Y esto, amigos, esto nos puede pasar mucho, ¿eh? Y yo me gustaría ayudar así como trato de hacerlo para mi vida interior y darme cuenta en qué áreas estoy dejando de lado la palabra y no siguiendo su consejo y estoy guiándome por mi percepción y por mi propio concepto. Si es así en algún área de nuestra vida, estamos llamados a cambiar, a no vivir como necios, sino vivir como sabios. Ahora, entonces decíamos, el necio es el que vive bajo su percepción y no bajo la luz de la palabra. ¿Sí? Esto es buenísimo porque esto te puede ayudar a ver, a examinar, a abrir diferentes puertas, áreas de tu vida para ver qué es lo que está guiando tu vida, si son tus percepciones, tus conceptos, o es la luz de la palabra que está alumbrando, ¿sí? Vamos a hablar más de esto también. Me encantó, escuché a una persona que le pasó algo ejemplificando esto y digo, bueno, se los voy a contar porque por ahí puede ayudar. Dice que a esta persona era un joven, hoy ya es un hombre más grande, hizo un viaje de egresado y dice que en el viaje que hizo se quedó sin dinero, entonces necesitaba conseguir más dinero y no sabía cómo porque no tenía, ya se le había acabado, entonces dice que cayó en un, había un hombre en, creo que como en una plaza, con tres vasos y una figura, entonces iba moviendo las figuras y si vos podías apostar y si adivinabas, te ganabas el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Se ve que había gente que estaba arreglada con el hombre, algunos ganaban, pero la mayoría perdía porque el hombre era rápido moviendo los vasos, entonces para que la persona tenía que adivinar en cuál de los tres vasos estaba la figura, ¿no? Entonces el muchacho se pensó, ay, yo necesito dinero, ¿cómo hago? ¿cómo hago para poder apostar ahí, que no está bueno lo que hizo, pero lo que quiero es el concepto de la percepción, lo que quiero transmitirles, dice que él apostó y pensó, para ganar lo que tengo que hacer es no seguir mi percepción. Entonces él indicó otro vaso que no era el que su percepción le decía. Y bueno, en este caso le ganó al hombre, ¿no? Pero qué gráfico es pensar en eso, en cuántas veces nosotros nos manejamos con nuestras propias percepciones, ¿sí? Y tenemos que salir de eso y tratar de buscar en cada área que la luz de la palabra, cuando digo eso hablo de enseñanzas, de principios, de lo que Dios opina, de cada tema, ¿no? Que eso pueda alumbrar y mostrarnos cuál es la realidad, así como la radiografía muestra cuál es el problema que yo tengo en la rodilla, que la palabra de Dios pueda alumbrar esas áreas en mi vida y cuál es la idea, que eso me pueda ayudar a mí a darme cuenta qué cosas necesito ver, examinar, ¿sí? En qué cosas tengo que tratar que Dios intervenga en mi corazón para ayudarme a seguir creciendo y seguir adelante, ¿sí? Ahora, ¿qué es un hombre sabio? El hombre sabio es una persona, acá no habla de un conjunto de conocimientos, ese era un concepto que ellos tenían en la antigüedad, pero acá cuando Pablo usa esa palabra, si no habla de una conducta ante Dios, sabio es la persona que conociendo la verdad de Dios vive guiado por su luz, vive guiado por su luz, la verdadera sabiduría es ajustarse al pensamiento divino, ¿sí? Es ajustarse al pensamiento, no van mis percepciones, no van mis conceptos, va lo que dice la palabra, la buena palabra de Dios, eso, ¿qué implica eso? Implica una sumisión, ¿no? de mi interior, de mi vida ante lo que Dios quiere y dice en su palabra, en todas las áreas de nuestra vida, ese es el desafío y eso significa viví como sabio y no como necio, ¿sí? Fíjense el texto que dice ahí Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, fíjense cómo está conectado el temor con la enseñanza de seguir la sabiduría, de seguir lo que el Señor quiere, ¿eh? Fíjense qué importante y ahí podemos decir algo importante que si quieres podés anotarlo pero grabado en tu mente, el temor de Dios hace que la razón se someta al principio de la palabra de Dios, acordate esto, el temor es lo que hace, el temor, el respeto a Dios es lo que hace que mi razón, mis percepciones y mis conceptos se sometan a la autoridad a lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? ¿Qué nos pasará si rechazamos la sabiduría de Dios a cada uno de nosotros en las áreas que tenemos que son un montón en nuestra vida? Bueno, dice, a ver si lo tenemos ahí, Proverbios 1, 29 y el versículo 31 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová un poquito más adelante, les voy a mostrar cómo a veces nos puede pasar esto a nosotros, ¿eh? Y a veces no nos damos cuenta, pero me gustaría hacerles reflexionar en algo. Y el versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y sí, si nosotros seguimos nuestras percepciones y nuestros conceptos y no lo que la palabra dice nos va a pasar eso, aunque pensemos que es la palabra la que nos está guiando, ¿no? El texto decía, ¿cómo comenzaba diciendo? ¿Se acuerdan cómo decía? Ayúdenme con eso. ¿Quién lo quiere leer? Dice, mirad, a ver si alguien me ayuda. Mirad, pues, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dijimos que es un necio, que es un sabio, ¿sí? Pero fijate algo acá que me gustaría que podamos guardar en nuestro interior. Porque acá dice que otra cosa que tenemos que hacer aquí es, dentro del concepto de vivir como sabio, es mirá tu propio caminar. Porque el texto dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. Y saben, acá yo, por la palabra que usa Pablo, cuando dice esa palabra mirad, no es como diciendo mirá, sino mirá, ¿no? Es como mirá con atención, una mirada preferente, mirá, mirá, ¿qué es lo que tengo que mirar? Pero después dice, mirá con diligencia. Y esa palabra es con precisión, con exactitud, y aquí es importante que nosotros, todos nosotros, podamos reflexionar. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a la mayoría, bueno, ¿pero vos cómo vivís? ¿Como sabio o como necio? Y la mayoría va a decir, no, no, como sabio. Sí, sí, si yo, o sea, yo me guío por la palabra de Dios y yo lo creo que es así. Y creo que la mayoría en la mayor cantidad de las áreas de la vida de cada uno, yo creo realmente que es la palabra de Dios que nos guía. Pero pienso, como lo pienso para mi vida primero, ¿qué hará? Hay áreas donde hemos sido engañados, ¿sí? Y no estamos siendo sabios. Por ejemplo, traigo, traigo este texto que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora les voy a explicar cuándo nos puede pasar esto. ¿Cuándo nos puede pasar esto? ¿O por qué debo mirar así? ¿No? Una mirada con exactitud. ¿Saben por qué? Porque hay dos amenazas. Una es la que está en nuestro interior, que es cuál, es el in, el in, el, el, no voy a decir, quería decir indio, pero no, a ver si después los indios se enojan conmigo, el, el monstruo que hay adentro nuestro, ¿no? Porque la Biblia dice que todos nosotros tenemos un hombre carnal y los que conocieron a Cristo también tienen el hombre espiritual, pero ese hombre carnal sigue ahí, ¿eh? que el desafío es que tenemos que crucificarlo cada día. Entonces, ¿por qué tenemos, por qué es importante mirar así con exactitud y no engañarnos? Porque no somos perfectos y porque cada uno de nosotros somos, estamos así como, es fácil que podamos ser engañados, que nuestros sentidos se extravíen de lo que realmente Dios quiere en esas áreas de nuestra vida. Entonces, hay una amenaza interior que todos la tenemos, ¿sí? todos, 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 todos tenemos ahí un monstruo adentro que dice, Dios dice para allá, el monstruo interior dice para allá, ¿sí? Y que hay otra amenaza que es la amenaza exterior del mundo que nos rodea, que dice primero a Juan 5 que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el gobierno de Satanás, continuamente tirándonos filosofías y pensamientos que no son de Dios, ¿sí? como un montón de cosas, ¿no? Como el matrimonio igualitario, el aborto y tantas, y hay otras cosas que son más sutiles, ¿verdad? Que no son tan, así como decís, bueno, robar, yo entiendo que robar está mal, pero hay otras cosas que son más sutiles, ¿no? Que si vos tuvieras que, si vos fueras Satanás y nos tuvieras que engañar a nosotros, no usarías algo evidente, sino usarías algo que sería algo sutil para que vos, tus sentidos sean confundidos, ¿me explico? Ahora, a esto voy. Saben que la palabra de Dios son como principios que Dios como nuestro creador y nuestro papá nos va poniendo, ¿no? como carteles en la ruta, ¿no? Que uno tiene que ir considerando y si él nos creó y él quiere lo mejor para nuestra vida, él nos va a poner un cartel en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana para hacernos un daño. Así como los que construyen la ruta te ponen ese cartel, entonces vos lo ves y qué decís, es una N al revés, ¿qué querrán decirme con ese cartel? No, ¿eso qué es? Es que ahí te vas a tener una curva súper peligrosa. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bajá el pie de la sacada, andá bajando la velocidad porque te vas a pegar un palo, ¿entendés? Te vas a pegar un palo, eso, eso es lo que dice el texto de Proverbios, seguí la sabiduría de Dios porque si no vas a recoger los frutos de tus propios consejos. Me explico, así funciona. Cuando nosotros vemos, así un cartel, no descansó, hágalo, ¿sí? Porque si no te vas a pegar un palo. Así funciona la verdad de Dios para nuestra vida cristiana. Y el Señor nos va diciendo, por ejemplo, un cartel, ¿no? Vamos corriendo, ahí va, cada uno de nosotros vamos corriendo en nuestra vida cristiana, uh, 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 y dice ahí, perdoná, perdoná, como Cristo nos perdonó. Y vos decís, ah, no, ese cartel, no, sigo, sigo con mis conceptos, no, no se lo merece. Perdoná, ¿viste? Después ves otro cartel que dice, otro cartel dice, habla la verdad, no mientas, habla la verdad, decí la verdad. Ah, sí, yo entiendo, pero en este caso, yo soy cristiano, entiendo, conozco la palabra, pero bueno, en esto, no voy a decir toda la verdad, decí la verdad. ¿Se dan cuenta cómo a veces nuestros sentidos son engañados? ¿Entienden? Y es como que hay cosas que a veces conscientemente y por ahí a veces no tan conscientemente, es como que hay conceptos de la palabra que los hacemos, los vamos haciendo a un costado. Sí, 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 el cartel dice la verdad, pero yo voy a decir hasta ahí la verdad. No, 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 no entendimos de qué se trata. Se trata de decir la verdad. Trato de tomar estas áreas que tienen, estas cosas que tienen que ver con todos nosotros. Después hay un montón de otras cosas que cada uno puede pensar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser honesto. Hay un cartel, uno va corriendo en su vida cristiana y dice, sé honesto, sé honesto, ¿sí? Bueno, esos carteles los tenés que ver y los tenés hay que obedecer. Hay que obedecer. Eso te va a formar en un hombre sabio. No es el hecho de saberlos e ignorarlos y convencerte a vos que no importa, algunos carteles se pueden ignorar. No, no se pueden ignorar ningún cartel. porque si ignoramos los carteles que Dios va colocando en nuestro camino, vamos a ser hombres necios, 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 necios. Sé transparente en tus negocios. Ah, bueno, sí, yo sé, pero bueno, sé transparente, sé respetuoso con tus padres. Muchos de nosotros tenemos papás que son grandes. Seamos respetuosos, seamos, no, pero bueno, no sé si a mi mamá, mi mamá es imbancable. No, podés decir, es imbancable, no, si vos tuvieras a mi mamá, verías ese cartel y lo taparías, me podés decir. No, 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 el cartel dice honra a tu papá y a tu mamá. Así, hay un lugar que se llama Efesios capítulo 6, que todos lo tenemos ahí y hay un cartelón así que lo vamos a tocar en noviembre. Honra a tu papá y a tu mamá. Pero son imbancables. ¿Quieres ser un hombre sabio? No corras, no corras a un lado, lo que la palabra dice. Aunque en el otro estoy siguiendo toda la verdad de Dios. Bueno, eso se trata, por eso decía de que cada uno pueda examinar su interior y ver en qué área el Señor quiere, está alumbrando, ¿sí? Para que podamos nosotros seguir creciendo. Bien, vamos a seguir. Después, mirá para adentro. ¿Cómo andéis? Dice el texto que leíamos. Esto es importantísimo porque te digo, mirá, me atrevo a decir que todos nosotros tenemos algo adentro que nos anima a mirar siempre la vida del otro, ¿no? Mirá, pero acá no dice, mirá después con diligencias cómo anda Fabián o cómo anda, no sé, Jorge o cómo anda Beto o cómo anda Emiliano, no, la mirada tiene que ser para adentro, ¿sí? Proverbios dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Un gran principio. Aparta tu pie del mal. Mirá pues cómo andés, ¿eh? Qué lindo, que podamos hacer, yo pienso que si nosotros, si nosotros tenemos, estamos dominados por el principio de ese, porque, miren, de algo estoy seguro, que todos tenemos esa inclinación adentro de siempre mirar para el otro, o sea, miro cómo anda el otro, pero la vida me manda que mire cómo ando yo en mi vida, en mi interior, entienden, si vos podés lograr hacer de esto un principio y mirar para vos, te digo, vos, yo, o la persona que lo hagamos, vamos a ser los más bendecidos, porque es fácil decir, o sea, ponele, los chicos en el colegio, eh, porque el profesor no enseña nada, que lo otro, que, viste, siempre el otro tiene la culpa, que mi jefe en el trabajo, que es un imbancable, que el otro, que él, entienden, si nosotros podemos aprender a dar gracias a Dios en todo, como dice, porque dice que esa es su buena voluntad, y podemos nosotros, como hacer de eso un principio para nuestra vida, en mirar lo bueno, quedarnos con lo bueno, retener lo bueno para nuestra vida, entonces decir, señor, gracias, porque estoy estudiando y tengo la posibilidad, mis padres me están bancando, que estoy estudiando, yo puedo venir acá, está bien, no le entenderé al hombre, bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo, pero no estar siempre criticando al otro, viste, es una forma de vida que no sirve, no sirve, yo sé que es lo más, es lo que uno más tiene a mano, pero no sirve, no vivas así porque no te va a servir, mirá, mirá para vos, mirá para adentro, para adentro, si alguien te pide para ayudarlo, también vos podés ayudarlo, pero que no sea una característica en tu vida, porque no te va a ayudar, no va a ser bueno, te lo digo por bien tuyo y me lo digo por bien mío, no, porque la gente en el trabajo, no sabés, son todos unos vagos, no, trabajo yo, trabajo para el Señor, ¿me explico? Hacé de esto un principio y vas a ver que tu vida se va, por lo menos se va a simplificar mucho más y no te vas a enroscar con que el otro y que el otro y que no me enseñó y que el profesor no me dijo que vino tarde o que faltó y que el paro y que la política y que no, mirá para tu vida y crecé vos, examiná tu corazón. Vamos, avanzamos, ¿sí? dice, el segundo consejo es aprovechar bien el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El texto, el mismo texto en la nueva traducción viviente dicen, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos. El segundo consejo es el que dijimos, ¿no? Aprovecha, aprovecha bien el tiempo. El primero era viví como sabio, no como necio. Bien, ahora, aprovechar el tiempo, esta palabra es interesante. La palabra aprovechar significa redimir, significa rescatar y es la misma palabra que se usa para explicar lo que Jesús hizo con nosotros, de redimir nuestros pecados. La palabra se, no sé si se lee, hexagorazo. Dice que agorazo era el mercado y hexagorazo es como sacar del mercado. Acá la expresión de Pablo como que está diciendo que cada uno de nosotros tiene que como redimir, como comprar, como sacar ese tiempo de un contexto malo. Ese es el concepto de aprovechar, redimir, aprovechar, aprovecha el tiempo, aprovecha el tiempo. Comprá ese tiempo rescatándolo de un entorno malo, ¿sí? esto sería utilizar mi tiempo para hacer el bien viviendo una vida que agrada a Dios. Ahora, fíjense esto, qué interesante. Cuando dice, cuando usa la palabra tiempo, hay dos palabras en el Nuevo Testamento para esta palabra en castellano. Una es cronos y otra es cairos. Cronos habla del paso de los minutos, pero cairos habla de los momentos. Y cuando Pablo da esta verdad, él utilizó la palabra cairos, que dice aprovecha, aprovecha los momentos, aprovecha las oportunidades, rescatarlas del mercado, de ese contexto malo, ¿sí? Este es el desafío que todos nosotros tenemos para nuestra vida cristiana. Ahora, ¿cómo puedo aprovechar esos momentos? ¿Cómo los puedo aprovechar? Ese es el desafío. No es la cantidad de minutos, sino es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, en nuestra relación con el Señor, venir o escuchar la palabra por internet o escuchar la palabra es aprovechar bien el tiempo, aprovechar el momento. Si tenés el tiempo, bueno, voy a exigirle a mi mente y a mi corazón que preste atención, porque lo que yo quiero escuchar no es al que habla, sino yo quiero escuchar la palabra. ¿Me explico? Aprovecha los momentos que tenés en la semana para construir tu vida espiritual. Aprovecha, no dejes pasar el tiempo. Los días son malos. Entonces, hay un montón de cosas que pasan y uno tiene que ser responsable de su propia vida espiritual. Y lo que tenemos que hacer es nutrir ese hombre espiritual con la palabra de Dios. ¿Sí? Que puede ser un montón escuchando mensajes, escuchando canciones, con la Biblia leída. Bueno, todo lo que te pueda ayudar para empapar tu vida, para aprovechar ese momento, este tiempo que tenemos delante de Dios. Momentos con la familia. Momentos. ¿Sí? Momentos. Pablo dice aprovecharlos. Aprovecha el momento. Hay momentos que no vuelven, que son tesoros y no los tenemos que perder. Tenemos que aprovecharlos, rescatarlos de ese contexto malo. Entonces, digo para los que tienen hijos chiquititos, aprovecha con tus hijos chiquititos, aprovecharlos, abrazarlos, no, no, no te quedes colgado con que el de la carnicería te vendió un bife que estaba medio duro, o tantas cosas que nos enganchamos y perdemos el momento, el momento, la oportunidad que tenemos delante de nuestro, la perdemos, la perdemos. ¿Entienden? Tantas cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor, kairos, momentos, momentos, son los momentos que tenemos que aprovechar, los amigos que tenés, pienso en los jóvenes, aprovecha esos buenos amigos, no los estés pateando continuamente porque te van a dejar, ¿entendés? Entonces, aprovecha, yo ahí veo los chicos, aprovecha tu juventud, los amigos, que te puedan edificar, ayudar, aprovecharlos, son momentos, momentos que tenemos que aprovechar en nuestra vida. Aprovechemos nuestro tiempo también para servir al Señor y para poder ayudar a otros, ¿sí? Entonces, la pregunta sería ¿cómo utilizamos nuestros momentos cada día? ¿Como necios o como sabios? ¿sí? Porque los días son malos, días que están... Ustedes, aquí habla de una época que está como en la época de Pablo, que el príncipe del mundo era Satanás, hoy también es así, lo podemos ver, un sistema que está corrupto, ¿sí? y nosotros tenemos que aprovechar nuestros momentos para hacer el bien, ¿sí? Y para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Aprovechemos el tiempo, una de las cosas que el Señor quiere es que ayudemos a otros, ¿sí? Él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aprovechemos ese momento. Imaginate que estás apurado, ¿eh? Vas a la ferretería, estás apurado, con pocos cronos, ¿sí? Pocos minutos, pero te encontrás con un momento de un conocido que vos te das cuenta que tiene deseos de escuchar del Señor. Esos son los momentos que no hay que dejar pasar para poder compartir nuestra fe en Jesucristo y poder ayudar también para que ellos puedan pasar de muerte a vida y su vida pueda ser transformada. Hace dos miércoles después que salí de aquí que tuvimos el grupo estaba en Facebook y apareció una noticia de Urlingan horrible, horrible. Y les digo una cosa pero terrible, sinceramente, que realmente en lo personal me perturbó, ¿no? para dormir y descansar y pensaba en esto, ¿no? Que nosotros tenemos la oportunidad de que compartir con otros, ¿no? del Señor para que esas personas puedan vivir de otra manera, ¿no? Porque quien va a hacer el cambio es la obra de Dios en su vida, ¿no? entonces somos desafiados también por el Señor a influenciar personas, a compartir nuestra fe, a aprovechar esos momentos, ¿sí? que no tenemos que dejar pasar. Ese es el desafío para todos. Termino con esto. Dice, procura entender y hacer lo que el Señor quiere que haga. Tercer consejo, versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿sí? Avanzo, dice, no actúes sin pensar, eso es la palabra insensatos, no actúes sin pensar, hacer nuestra propia voluntad en relación a aprovechar el tiempo es necedad. Me gusta cuando el compromiso que el Señor tenía con el concepto de hacer la voluntad de Dios, ¿no? En Mateo 6, 10, dice, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. ¿Hasta qué punto Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios el Padre? ¿Hasta qué punto? A ver si lo tengo aquí. En Mateo 26, en la oración del Gexemaní, Él dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, qué fácil es hacer nuestra voluntad y guiarnos por nuestros conceptos. Voy a poner ahí una imagen que ya la vieron para que reflexionemos, pero quiero que pienses en, por ahí si a uno te pasa eso te puede pasar en otras cosas, pero lo que quiero es mostrarte esto en el concepto de hacer la voluntad del Señor, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué piensa el Señor de eso? ¿no? Te para la policía y decís, uy, estoy en bancada, te van a llevar el auto, todo, ¿qué sería más fácil? ¿cuánto? ¿cuánto hay que dar? ¿no? ya está, claro, no tenía la BTV, ¿qué significa no tener la BTV? Es tiempo que tengo que ir a hacer la BTV, comerme el garrón, ir a pagar la multa o hablar con el juez, no es más fácil, ah, sí, le doy un 100, no, un 100 ya es poquito, un 2, no, no te van a dar nada con un 100, con un 100, con un 100 más preso, bueno, ¿qué, qué haces con eso? y la voluntad del Señor ¿cuál es? y sí, y no arreglar con el policía, ¿no? bueno, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor? El principio ahí dijimos, el texto dice, por tanto, no seáis insensatos si no entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, para pensar, ¿no? y otra cosa, es procurar entender lo que Dios quiere que haga, ¿no? ser entendidos, dice, es usar nuestra mente para descubrir y hacer la voluntad de Dios, el secreto para utilizar bien el tiempo es conocer y seguir la voluntad de Dios, ¿entienden? ahora, ¿cómo voy a hacer seguir la voluntad de Dios si no la conozco? y esto no es algo místico, no es, es la voluntad, ¿vieron que tenemos una frase todos que no sé de dónde la sacamos, pero que es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? como si fueran cosas distintas para cada uno, la voluntad de Dios para mi vida y con eso es como que usamos una frase media rara esa frase, la voluntad de Dios está acá en la palabra, no tenemos que hacer mucha vuelta, la tenemos que conocer, si somos ignorantes y analfabetos de la palabra, va a ser imposible entenderla, entender lo que Dios quiere, entender que vivamos vidas limpias, entender que no andemos en inmoralidad, dice el tesalicense 4.3 que esa es la voluntad de Dios, entender, hay un montón de cosas para entender, pero tenemos que conocer la palabra, ¿sí? Fíjense lo que dice el texto romanos, no os conforméis hasta siglos sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, bueno, tiene que entrar la cabeza y conocer la voluntad de Dios para después poder obedecerla, termino con esto, este momento o decís qué bajón Iván, no podés ser tan bajonearnos tanto, para mí no, yo digo esto nos pone en perspectiva, ¿sí? ese momento que es un momento que todos vamos a llegar, ¿sí? tarde o temprano, no sabemos cuándo, pero el 100%, o sea, ninguno de los que está acá se puede escapar de ese momento y ese momento donde nos encuentre por ahí rodeado en una cama, rodeado de familiares o por ahí en un hospital, ¿no? no vamos a pensar ¡ay, cuántas cosas que hice, cuántas veces que fui al supermercado, ¡ah, cuántas veces que arreglé la rueda de mi auto, cuántas veces que arreglé mi bicicleta, ¿no? Todos vamos a pensar en qué, en los momentos, en el Kairos, en las cosas importantes que hicimos en esta vida. Y el llamado de Dios hoy para tu vida y para mi vida, sin saber nosotros cuántos momentos nos quedan, es que los aprovechemos. Viviendo sabiamente, como sabios, aprovechando esos momentos y entendiendo realmente cuál es la buena voluntad del Señor, ¿sí? Así que vamos a orar y vamos luego a despedirnos. Querido Padre, te damos gracias Señor por tu palabra, ayúdanos Señor a seguir cada uno de nosotros puliendo áreas, todos necesitamos de ti, necesitamos cada día Señor, que tú nos examines, que nos pruebes Señor, que veas si hay en nosotros camino de perversidad y que nos guíes por el camino eterno Señor, ayúdanos, cada uno de nosotros necesitamos ayuda Señor de parte de ti y sabemos que tú eres bueno y que nos vas a ayudar Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy Señor, Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús Amén. Muy bien, vamos a ver entonces que cierre este tiempo. Muy bien, gracias Iván, qué desafío para cada una de nuestras vidas, ¿no? querés que te vaya bien en la vida, querés caminar bien, bueno, tenés que seguir los consejos de la palabra de Dios, ¿sí? Hoy clarísimo y me encantó en forma personal aprovechar los momentos, ¿no? Qué lindo porque es que es verdad lo que dice Iván, la vida se pasa rapidísimo. Así que qué gran desafío y capaz que vos nos visitás por primera vez o hace poco venís y decís bueno, yo no conozco mucho, me gustaría seguir aprendiendo. Bueno, tenemos varias actividades en la iglesia donde vos podés asistir o podés desde tu casa inclusive ver los días martes tenemos el encuentro semanal, la conexión ahí donde estamos viendo el libro de los hechos, lo podés seguir a través de Facebook o YouTube, ¿sí? Buscás ahí Iglesia Cristiana Bíblica Urlingan y podés escuchar los mensajes los días martes. También los días jueves tenemos nuestra escuela bíblica, ¿sí? Donde podés asistir y conocer más y saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, que es lo que Dios quiere que vos hagas. ¿sí?